lo que dicen los chinos por lo menos los chinos que viven en occidente es que taiwán es china ucrania no es rusia eso porque todavía no les han bajado la línea completa los rusos dicen ucrania es rusia china han de poder saber que es china porque nunca se han querido y esa es otra cosa los chinos jamás han querido a los rusos los rusos nunca han querido a los chinos es un conflicto impresionante y un conflicto que también tiene un peso ideológico y hay un artículo que escribí ese año que se llama la revolución del recogelata entonces la revolución del recogelata marcó como la caída libre que ha habido desde el periodo de la ilustración en la revolución francesa hasta la revolución de recogelata que vive venezuela hoy pero en el periodo de la llegada de la unión soviética encontramos como el proceso comunista ruso se sentía orgulloso de su proletariado del desarrollo de esta dictadura del proletariado y como el proletariado construye una nación poderosa los chinos nomados decidió que la revolución pertenecía al campesinado entonces eso fue objeto de burla al ser objeto de burla se generaron muchísimos más odios entonces pero simplemente parte del proceso de degradación de un proceso revolucionario dentro de la visión ideológica dentro de cada uno de los aspectos como ha sido marcado por ellos mismos entonces este posicionamiento de china de la mano de rusia era algo que no se esperaba si no se entiende lo que estaba haciendo occidente lo que estaba haciendo occidente este acorralar al oso y este financiar el esquema chino este permitirle al esquema chino más allá de lo que es la visión de la ruta la ruta de la sede y la franja este control de inversiones tan impresionante poder de inversiones tan impresionante que tiene china hasta latinoamérica esta presencia increíble política ideológica rusa la cual se ha venido reforzando por las estructuras del foro de sao paulo entonces cuando hablamos de la revolución es una sola allí creo que está bien clara y identificada y cuando le colocamos lo que es el proceso neocomunista fundamentalista vamos a ponerle hoy el peso de lo que es irán vamos a poner esa foto como un brazo adicional en esta unión rusia china para que para completar la otra parte de la guerra multidimensional hacia occidente ya vamos a una parte más complicada todo el islam patrocinado por irán y otros países han venido penetrando europa europa dentro del mismo proceso de la debilidad de la que hablábamos que señalamos hace un momento también ha sido penetrada físicamente la penetración es tal que encontramos que hay barrios inmensos en londres en parís donde simplemente no se hablan inglés y francés simplemente se le regresa a mahoma simplemente son perseguidas las mujeres que se ven como occidentales ahí en estas zonas no se les permite y entendiendo que el occidental ya no valora a la familia y no valora a la nación mientras tanto el musulmán sigue reproduciéndose y en cualquier momento simplemente serán los que tomen las decisiones sobre por mayoría claro sí por mayoría entonces esa ese avanzar de ese proceso fundamentalista también viene el otro brazo de la guerra multidimensional contra occidente que es la guerra económica real no la pendejada que dice mauro la guerra económica real es la guerra contra el dólar para los pendejos que todavía no logran comprender siendo la se daña el euro también entonces la gracia de esto y el riesgo que decía con que se corre con la decisión de europa entre las pocas sanciones que pueden someter a rusia presiones que de verdad tuvieran algún peso no no las que dijo el amigo borrell de sacar a rusia de eurovisión que no pueda ser la 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 si y que no vaya a la fifa cosa terrible pero todo esto recuerda a los tiempos de los boicots deportivos cuando en moscú se hizo una olympia no los estadounidenses no fueron. ¿Por qué? Porque existían los boicottes, existían todas estas cosas. Es decir, nos estamos enfrentando a una reproducción de eventos. Hoy hablaba yo de un... En cuanto se calme, que espero yo, se calme, no en lo inmediato, vamos a tener un muy buen pedazo de guerra. Lo que vamos a vivir es una guerra fría, reloj, recargada. Entonces, vamos de nuevo a la guerra económica. La sanción que le puede poner el mundo occidente a Rusia, la más importante es sacar a Rusia del SWIFT, que es el SWIFT. El SWIFT es como un proceso de interconexión bancaria. Es como lo que conoceríamos en Venezuela, una especie de cámara de compensación. Es ese espacio donde los bancos se pueden entender, asegurar sus transferencias, asegurar los montos internacionales, y asegurar cada una de las estructuras reconocidas en lo que es el proceso económico mundial. Más allá de sancionar a bancos específicos, algo a lo cual ya Estados Unidos había hecho, y algún país europeo, en puntos específicos con respecto a determinadas transacciones, con respecto a bancos rusos, la idea es sacar a Rusia completa del SWIFT. Buscar aislarla económicamente. Tal como nosotros explicábamos en el caso de Venezuela, y esto es bien interesante para poder colocar estos paralelismos y tener dimensión del tamaño, de lo que significa. Cuando comenzaba el proceso de sanciones en Venezuela, uno explicaba que las sanciones ahogan, pero no matan. Y uno explicaba que el chavismo se había preparado para el proceso de sanciones, con una estructura de triangulaciones, y perfectamente apto para manejar un proceso de mafias, ¿te acuerdas? Que lo conversábamos mucho, mucho, con todo. Y eso ha demostrado todos estos años de sanciones, y de estar bloqueados en el sistema financiero, las cuentas que pertenecen al Estado, que pertenecen a la principal empresa del país, a PDVSA, en realidad, ahí está el gobierno, y sigue estrangulando a los venezolanos. ¿Por qué? Porque las sanciones solo hacen eso. El asunto es que cómo lo logró el gobierno chavismo. Lo logró gracias a esa estructura de triangulaciones, gracias a prepararse a través de un esquema de mafias para poderlo soportar. Gracias a unos socios puntuales que dieron el espacio para eso. Entre esos socios, por supuesto, está Rusia, China e Irán. Cuando se le dice a Rusia, te voy a sacar del Suiza, inmediatamente todo el mundo empieza a pensar qué está pasando con la moneda china. Rusia puede sobrevivir con juegos de criptomonedas. No. ¿Para qué? China de una vez empezó a presentar su propio plan de comunicaciones financieras. Plan de comunicaciones financieras donde el poder económico chino es la base, donde las conexiones bancarias completas, mundiales, de China son enormes, donde la interacción con China económica es algo que no van a decir que no ninguno de los otros países del mundo, por la cual Rusia podrá interconectarse con China y colocar cada una de esas fachadas. Y no solo con China, sino también con Irán. ¿Un Irán bloqueado? No está bloqueado. Para nada en el Medio Oriente. Entonces, esa gran media luna nueva que se está haciendo allí, viene a enfrentar a lo que queda del mundo, a lo que conocemos como occidente, a lo que conocemos como libertad. Ese comportamiento que sabemos que no lleva la palabra libertad, el comportamiento tradicional ruso, el comportamiento tradicional chino, el comportamiento tradicional iraní, se enmarca en lo que yo he denominado de 1998 un proceso revolucionario neocomunista fundamental. Un proceso que ha financiado la debilidad de Occidente, pero no la permite hacia adentro. Un proceso que ha estimulado que Occidente se endeude, se haga inviable económicamente, que Occidente pierda su identidad en todo sentido, pero hacia adentro de sus países no. Ese proceso está allí, lo estamos viviendo. Estamos a las puertas de una transformación global extraordinaria, si no se entiende en cada una de las naciones de Occidente, que lo único que salva de esa realidad es familia, perdón, vivido, familia, sociedad y nación. Esa respuesta inmediata hace que ese mal que calcome a nuestra sociedad sea revertido. Y esa identidad nacional hace que aquella unión tenga que replantearse como avanzada. La realidad hoy es que hoy, en este punto, Ucrania está atrás. Como hemos explicado en más de una oportunidad, la necesidad de llevar de nuevo la frontera rusa a Transnitria está allí. Y para allá va a avanzar, dejar a Ucrania sin costo. ¿Puede sobrevivir Ucrania con menos del 50% de su territorio? ¿Rusia lo va a avalar, se lo va a permitir? En mi opinión no, no tienen necesidad. Han decidido avanzar, avanzar, avanzar. Y Putin tiene que mostrarle a Rusia un triunfo avasallante sobre Ucrania. Entonces buscarán la Ucrania toda. ¿Se detienen allí? Depende de lo que haya hecho Occidente. Si Occidente decide seguir financiando el proceso de guerra ucraniano, también tomarán moldable. ¿Se detienen allí? Depende si Occidente ha decidido incorporar a la OTAN de manera activa en la defensa de Ucrania. Si eso llega a suceder, llegamos al punto que ya hemos dejado que en Andrés hace un momento, si eso llega a suceder, y por eso es que hablamos de Ucrania perdida, porque si hoy la OTAN actúa, estamos hablando formalmente de la Tercera Guerra Mundial. Y tal como nos dijo Oppenheimer, el director del proyecto Manhattan, uno de los padres de la bomba atómica, él explicaba que no sabía muy claro cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero estaba claro para él que la cuarta sería a palos y piedras, porque todo estaría al estilo. Esa es una realidad que tenemos que entender frente a la increíble irresponsabilidad, frente a haber tolerado el avance ideológico que ha debilitado nuestras naciones, frente a haber permitido el crecimiento económico, del que siempre se ha jurado enemigo de la libertad. Hay unas palabras de Mao que marcan una realidad que siempre se niega a Occidente, porque siempre le encanta el mercado chino, y esa gran cantidad de la que hemos conversado más de una vez. Mao le dice a su pueblo chino, El día de que todos los chinos se pongan de pie y den un puntapié fuerte contra el piso, haremos temblar el mundo. No son solo los chinos, tienen a los rusos y tienen a los iraníes, y bastante más. Entonces, el mundo va. El asunto está listo a Occidente para dar un puntapié igual y volver a entendernos, como en los tiempos de la Guerra Fría, en un balance donde entendemos que ese es tu espacio, este es el mío, y la construcción de la aldea global no lleva a globalización, donde podemos ir impulsando mecanismos de nuevo de conexión económica, de conexión cultural. Hoy vemos cómo tanto Rusia como Occidente cierran las posibilidades de información de un lado y del otro. Occidente hasta saca a sus corresponsales de Rusia. Rusia bloquea YouTube, Facebook y cada una de estas cosas. La Guerra Fría volvió. Frente al hecho de la guerra real que se está viviendo en Ucrania, señores, es el mejor refugio. Esa paz que se vivía con la Guerra Fría en los 60, en los 70, que dio la posibilidad del desarrollo de Occidente y del desgaste del modelo soviético, de demostrar que el proceso social comunista lo único que trae es destrucción. Hoy vamos a un nuevo capítulo de eso. Pero con un Occidente que perdió sus metas, que perdió su norte. Y con una unión que no existía en aquel tiempo. Rusia y China trabajan juntos y con el proceso fundamentalista en esta guerra multidimensional contra Occidente. Guerra multidimensional, y recuerdo que siempre es muy importante entenderlo, en la cual Venezuela es cabeza. Ahora, cuando Putin dice que quiere desnasificar Ucrania, ¿la gente no se da cuenta que es imposible desnasificar un país que ha sufrido tanto en la Segunda Guerra Mundial? Tú sabes que hay una cosa que yo siempre señalo para que se pueda entender la base ideológica y por qué los juegos de este tipo de situaciones. La gente siempre quiere tener al comunismo nada más como un hecho económico. Error. Lo que nosotros estamos viviendo en este proceso revolucionario es un proceso, en el caso latinoamericano, en el caso europeo, es un proceso básicamente ideológico que no busca alterar mucho los procesos económicos. Lo que vive Rusia hoy, lo que vive China, es ese control salvaje sobre sus sociedades. Es parte de un proceso comunista de obediencia, de sometimiento, de negación a la libertad. No tiene que ver que si aquellos viven con un proceso de oligarcas, que si nosotros tienen 300 millones de chinos trabajando y 1200 millones de esclavos. Cuando se entiende todo lo que significa la palabra ideológico y las herramientas van a poder ver todas y cada una de las conexiones. Otra cosa que ha hecho mucho daño y explica las palabras de Putin es que durante años hemos tachado cualquier manifestación nacionalista como nazismo. Solo la idea de nación identifica la fortaleza de una sociedad que respeta a su familia y su individuo. Solo esa estructura, estructura de nación que tenemos desde la nación elegida. Es decir, es algo que es bíblico. Ese concepto donde nos encontramos bajo una identidad cultural, bajo un concepto geográfico esa nación es lo que fortalece cada uno de los esquemas que han hecho posibles las interconexiones. Entonces, matar, mancillar los efectos nacionalistas bajo el esquema exclusivamente nazi ha hecho también ese retroceso. Cualquier manifestación nacionalista se tilda de nazi. Y eso es también parte del arsenal de herramientas argumentativas que ha utilizado Putin. Por supuesto que existen estructuras pronazis y neonazis en Ucrania y en distintos sectores europeos. ¿Por qué? Porque en aquel lado la estructura comunista también existe. El asunto es que nunca se terminó de hacer algo fundamental que está clara en la declaración de Praga. La declaración de Praga establece a lo que es lo que son nazismo y comunismo hijos del mismo padre. Un proceso de la misma raíz en pro de la destrucción y la esclavitud de él. Ser humano. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video